Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar un poquito sobre los fondos y lo que tengo detrás mío es un fondo típico de papel de toda la vida que en realidad es lo mejor que hay porque nunca falla. Ahora, estamos teniendo un pequeño problema y es que se consume bastante rápido y no es de lo más barato digamos. Entonces mira en cada sesión tenemos que tirar un poquito más un poquito más si queremos hacer fotos de cuerpo entero y claro se está ensuciando, se está arrogando y por eso tenemos otro fondo que vamos a poner hoy. Si os acordáis antes de navidades con mi compañero Pablo López hemos hecho un unboxing de un montón de cosas que nos han llegado y entre ellas estaban dos fondos el blanco que ahora lo vamos a ir poniendo que es de tres metros de ancho, esto es importante por cierto es súper importante tener en cuenta como lo queremos de ancho y otro verde que miraremos en otro vídeo que os va a encantar pero bueno aquí lo que tenemos es un fondo de papel tres metros de ancho y vamos a poner otro de vinilo también tres metros de ancho o sea va a ser idéntico en cuanto al espacio que nos va a proporcionar para hacer las fotos y simplemente lo vamos a sustituir porque el fondo de vinilo la verdad es que es fácil de limpiar no se arruga y es más práctico ahora vamos vamos a guardar lo que queda de papel y lo vamos a pues guardar simplemente y si lo necesitamos en otro caso pues lo podemos sacar pero de momento vamos a poner el fondo blanco de vinilo porque es un poquito más práctico y podemos ahorrarnos bastante trabajo y también dinero a la hora de utilizarlo entonces pues os lo enseño un momento es este es bastante chulo la verdad porque es con núcleo de aluminio por eso pesa bastante es de color quantum se vende en la tienda pro studio 360 y si viene de ahí entonces ahora lo podemos ir montando es súper fácil porque como tenemos ya este y tenemos los soportes que también hemos pedido parece pero bueno vamos a usar estos que hay ahí simplemente lo vamos a bajar vamos a quitar este fondo y vamos a comentar este sin más me engan Bueno chicos, tenemos un pequeño problema Y es que el fondo que teníamos antes, el de papel El núcleo que tenía, o sea, por dentro Era también de papel, o sea, de cartón Duro, pero es cartón Y en el nuevo fondo es de aluminio Entonces, pensábamos ponerlo en esta barra Que normalmente está hecho para sujetar un fondo de papel Pero nos hemos dado cuenta de que esta barra tal vez no la aguante En realidad, no nos hace falta ese tubo Porque el núcleo de aluminio ya hace el mismo trabajo Lo que nos hace falta es alguna forma un poquito más estable De montar lo que es el núcleo del fondo con los pies También hemos pedido unos pies para el fondo Pero los estoy usando para los focos de luz, de luz continua Que os he mostrado en otros reviews Así que vamos a usar estos pies Pero vamos a poner los accesorios de los lados Que sirven para realmente sujetar bien este fondo Vais a ver lo chulo que quiera Bueno, aquí principalmente tenemos dos cajitas Que nos vinieron Una es, se llama espigot hook Bueno, prácticamente son unos accesorios que te permiten Enganchar todo esto Y esto lo vamos a montar en los pies Ahora dentro de unos minutillos Pero lo que tenemos que montar aquí Para sujetarlo Son, se llama FQBKGEXP Bueno, es prácticamente los accesorios que se ponen En los dos lados del núcleo Y también como una cadena para subir y bajar el fondo Que si os habéis dado cuenta Cuando bajábamos este era un poco lío Porque teníamos que bajar los soportes Girarlo, que se te lleva al lado No sé qué Bueno, ahora vamos a solucionar este problema Vale, esto es lo que tenemos Y esta es la cadena con la cual vamos a subir Y bajar el fondo de forma muchísimo más fácil De lo que hicimos hasta ahora Esto, si alguna vez te has comprado algo así O te vas a comprar Lo metes y parece que no hace nada Bueno, en realidad ten en cuenta Que tienes que girar Esto, que es como un tornillo muy largo Y lo que haces es abrirlo Y cuando lo abre Va encajando, ¿vale? Entonces, si te fijas Mira aquí Yo lo voy girando Y se va abriendo, ¿vale? Esto es lo que hay que conseguir Pero claro, una vez que esté dentro De esta forma Lo vamos a fijar Y ya no se va a mover más Vale, ahora ¿Ves como está enganchando ya? Ahora Ahora está súper bien enganchado La verdad que hay una pieza móvil Que es la que va a girar luego Pero esto está enganchado súper bien Vamos a poner el otro al otro lado Y nada Esto es exactamente lo mismo Giramos Y se va abriendo Bueno, de hecho Así iré un poquito más rápido Ya está Yo diría que está bastante seguro Y lo que nos falta es montar las pequeñas piezas En los soportes Y montar el fondo Bueno, esto no tiene ningún misterio Lo vas abriendo un poquito Lo pones Hay que abrir un poquito más Vale Y nada Lo aprietas Y nada más Hacemos exactamente lo mismo al otro lado Y ya más o menos podemos montar el fondo Vale, ya está Bueno, esto es lo que nos va a ahorrar muchísimo trabajo Mira Parece una cadena de plástico Bueno, lo es Es una cadena de plástico Pero parece ser que es más que suficiente Y al subirlo Más arriba Solo tendremos que subir y bajar desde la cadena Bueno, lo último que nos falta es poner Este contrapeso Y al final Se engancha Un extremo de la cadena con el otro Vale Cualquier persona intentaría montarlo así Pues así no va a entrar Lo que hay que hacer es Meterlo así Tiene, si te fijas Aquí tiene unas partes un poco más finitas Y están hechas Para que esto pueda entrar Y una vez que entre Ya está Y así lo que hemos conseguido Es que primero La cadena llegue hasta abajo Y segundo Que no se acabe O sea Simplemente puedes girar Todo lo que quieras Y no se acaba Vale Ahora lo que nos falta es Abrirlo Subirlo Y empezar a usarlo Bueno Aquí hay algunos detalles Para acabar Nada más Primero Esto pesa bastante Por lo cual Piensa en unos buenos soportes Porque los nuestros Apenas lo aguantan Y eso que yo Confiaba mucho en ellos Están bien Están bien Pero tú Tenlo en cuenta siempre La segunda cosa Nada más abrirlo Nos ha encantado Porque El problema que teníamos Con el fondo de papel Es que primero al bajar Se arrugaba por aquí Y segundo Teníamos que pegarlo al suelo Porque si no Se levantaba o se movía Bueno Primero que este Por su propio peso Y por no ser de papel Pues no guarda su forma Pues es muy fácil Ponerlo en el suelo Y queda súper bien La otra cosa Es que nada más abrirlo Nos hemos dado cuenta De lo fácil que sería Con este fondo Crear un fondo infinito Un poquito más fácil Que con el papel Porque no haría falta Tanto pegarlo y tal El problema que teníamos Nada más poner el fondo Es que Cuando empezamos A desenrollar el fondo Por su propio peso Pues empezó a abrirse demasiado Y a bajar muy rápido Entonces ¿Cómo lo frenamos? Bueno Al otro lado Teníamos como un cierre Que lo vas apretando Es de plástico Pero parece ser Que aguanta el momento Lo vas apretando Y es lo que frena Esto de aquí Porque Ahora mismo está En un punto En el que si lo quiero bajar Si tiro un poquito Va bajando Pero no baja solo Pues tienes que encontrar Este puntillo Y creo que es esto Más o menos Tengo ganas de probarlo No va a ser hoy En el siguiente video En el que hagamos Una sesión aquí Pues va a ser Con este fondo Y quédate con Con la forma de montarlo Porque es importante Y nada Te dejo en la descripción Todos los detalles De todos los enlaces Y detalles De todas las piezas Que hemos usado Está claro que puedes usar Otras también Pero estas concretamente Son las que hemos usado Nosotros Y son de la misma marca Del mismo sitio Te viene una vez Ya todo junto Y es más fácil Y nada Esto es para hoy Espero que te haya gustado El video Déjame algún comentario Abajo si quieres Y no te olvides De compartir este video Para que más gente Pueda aprovecharlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!